También fue estupendo para llevar a cabo este evento, muy seguramente vamos a continuar el simposio que ya tiene un nombre diferente, vamos a continuar posiblemente lo más seguro asociados a la cumbre, o sea de una manera intergremial, posiblemente la agenda técnica del próximo año la maneje a CIPET, pero esto no quiere decir que nosotros como geólogos no participemos también con trabajos dentro de esa agenda técnica. A mí únicamente me resta por agradecer a todo el comité del simposio, en el cual quiero destacar a Patricia Villamarín, a Marcela Mayorga, a Lina Maya, a Enrique Tono, a Miguel Ramírez, a Germán Rodríguez, a Guille Telles, que la verdad, a René Robertson, que me hicieron posible que este trabajo hubiera salido adelante, a todos los auditores, mil inmigrantes, por los trabajos de altísima calidad, que como dije antes, dieron lugar a esto. Doña Lina, tengo como presidente de la Asociación Colombiana de Helo, pues yo le cedo el micrófono porque ya toca. No, 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 no. Algo de la exposición de Enrique, digamos, hay algo que se podría pensar, ¿qué factor de recobro tienen actualmente en Putumayo y cómo se puede ir mejorando? Esa es una pregunta. Dos, vine de Quito hace poco y tengo unos invitados de Petroamazonas aquí arriba, y me parece muy interesante que de pronto les puede servir en lo que van a ser nuevos campos, por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, allá están licitando, llaman intracampos. Entonces, mirando lo que nuestro geólogo decía, Enrique, mirar a ver también cómo de pronto en Colombia pudiésemos aprovechar eso, porque eso sale a licitación ahorita en enero, ellos vinieron a entrevistarse con algunos amigos nuestros para ver qué interés tengan en Ecuador, pero allá están entregando esos campos que llaman intracampos, o sea, este campo es productor y este también. Entonces, en el intermedio van a entregar esos campos que de pronto pudiera ser una política interesante en Putumayo o en otras zonas del país. No sé qué opinan ustedes. Yo te respondo la pregunta, Samir, del factor de recobro. Te podría dar el ejemplo del campo Costallaco, es una estructura que tiene unos 300 millones de barriles in place, de los cuales hemos drenado 50. Eso nos lleva a un factor de recobro actual de un 16%, pero en nuestra proyección y avalado por nuestro auditor de reservas, esperamos ir al 40% con el proyecto de inyección de agua que tenemos, lo lanzamos en el año 2010, tan solo tres años del inicio de la producción. Y desde hace ocho años estamos inyectando agua y produciendo, ya tenemos una zona lavada de yacimiento y ahí hemos podido comprobar esa saturación final de la zona lavada y esperamos llegar al 40% en todo el campo. Parece que tenemos tiempo, me dice aquí mi jefa, parece que llamarín. Tenemos tiempo para un par de preguntas a cualquiera de los tres, entonces por favor, sienten libres de preguntar, aprovechemos la oportunidad que nos tenemos aquí. Doctor Blanco, doctor Mauricio, con voz fuerte o micrófono. Una pregunta para Enrique, en el Pozo Bono, la caliza, le han hecho algún estudio o el estudio regional que tienen, ¿se encuentra en ventana de generación la caliza? Es la pregunta del millón. Estamos haciendo los análisis, el Pozo Bono, para quienes de pronto nos dieron la información, es un descubrimiento en la caliza que fue perforado el año pasado, entonces todavía es muy reciente, estamos recogiendo información, estamos haciendo los análisis, pero lo que sí habla por sí solo son los resultados de producción del pozo. En sus primeros seis meses acumuló más de medio millón de barriles, a una tasa que arrancó superior a los 2.000 barriles, empezó a declinar como caliza, pero por supuesto se pagó en los primeros días de producción, entonces todavía no podría ser. ¿Lo van a navegar? Ahí, como en todo el Putumayo, hay restricciones de superficie, y lo que inmediatamente lanzamos fue un proceso de licenciamiento para llegar a un área más cercana, porque este pozo, tal como fue perforado, es un gran estepado desde una locación existente, el campo costallaco, y ahora lo que estamos es licenciando un área más cercana para poder tener la facilidad de buscar otros puntos en el yacimiento. Más preguntas, hay un recorderis, por favor, no se vayan, tenemos memorias USB de lo que fueron todos los trabajos que se presentaron, que van a ser entregadas ahora cuando terminemos la reunión. Nos queda una pregunta, doctor Freddy, buenas tardes. Buenas tardes. Una buena pregunta para todos. El presidente de la NH hace unos momentos hizo unos anuncios acerca de la visión que tiene la agencia para tratar de llevar a la industria. Uno de esos puntos fue, primero, tratar de lograr traslado de inversiones de bloques exploratorios a bloques de producción, por ejemplo, que eso ayudaría mucho al tema incremental. Hizo un anuncio de democratizar la información, de que la información que tiene la NH ya no sea un negocio para la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sino que sea de acceso para las compañías y hasta lo puedan usar. Entonces la pregunta va a cómo sería ese modelo, si hay alguna idea ya de cómo funcionaría eso. Y lo otro es que yo honestamente creo que el Putumayo tiene un potencial enorme que debe explorarse más allá de los problemas de superficie que pueda tener el Putumayo. Al otro lado de la frontera hay campos gigantes que producen de siete yacimientos y nosotros producimos poquito de un solo yacimiento, la arena N o en un campo de la arena U y tenemos una cantidad de carbonatos, yacimientos de capas delgadas en el Cretácico, etc. que deben restaurarse y yo sí creo que esa cuenca hay que volverla a revisar. Yo soy nuevo en el Putumayo desde que llegué a Betra, pero he descubierto que tiene un potencial enorme y creo que hay que revisar esos conceptos de que es una cuenca que de pronto no vale la pena y yo creo que sí vale la pena. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí, en este momento realmente estamos en una tarea con las directivas de la agencia de poder tener un input para reactivar la industria a corto, a mediano, a largo plazo. Y uno de los puntos, como lo mencionó Freddy, realmente es que las obligaciones que existen en algunos de los contratos se puedan trasladar a áreas de producción o con unos planes o con un éxito más asegurado de pronto. Eso es algo que realmente tenemos que ver la parte legal como funcionaría, pero aparentemente hay una vía para lograr hacer eso. Por el otro lado, pues, ah sí, la democratización de la información. Es un tema realmente que hemos venido hablando y realmente tiene como dos puntos. Primero, que todo lo que hacemos, digamos, en la agencia, pues es para el uso de la industria. Entonces, que digamos esos estudios que nosotros llevamos a cabo no se queden dentro de la agencia, sino que realmente haya los espacios para poderlos divulgar, sea taller, sea mediante congresos o, no sé, la asociación de geólogos y geofísicos, pero que sea para beneficio, pues, obviamente de la industria. Y por otro lado, también vemos, pues, que hay un presupuesto, digamos, para el 2019, y años siguientes, en que vamos a estar involucrados en una serie de proyectos, pero quisiéramos realmente como llegar a un punto donde podamos tener un trabajo en equipo, digamos, con las compañías operadoras y poder, de alguna manera, priorizar proyectos. Es decir, que algunos proyectos no salgan directamente de la agencia, sino que sea en consenso con las operadoras. Eso básicamente es el tema de la democratización. Bueno, los que estamos acá nos perdimos el anuncio, pero, pues, a mí también me parece muy importante que Carlos también nos reparta la USB. Yo me apunto, Carlos. Carlos, Milton Carrero, de Jocón. No sé si usted, por la coyuntura de lo que estamos viendo durante la tarde y lo que acaban de exponer ustedes, usted nos puede dar un poquito de luces de lo que va a ser el acuerdo 02-2017 y cómo va a ser su implementación a largo plazo si tenemos, o mantenemos la expectativa de poder agilizar un poco la dinámica de exploración a través de ubicación de contratos directos. Ese entrecampos que acaban de mencionar de Ecuador, que es una figura que se podría implementar bajo ese esquema de contratación o de proponación de tierras directamente, si ese, digamos, expectativa 2019 se puede visualizar algo mucho más dinámico, teniendo en cuenta que creería yo que el 90% de las áreas contratadas en este momento están llegando cerca de su finalización de fase o cambio de fase 1, 2, fase 2, está muy cercana a terminarse y prácticamente las compañías están quedando sin tierras. Sí, en referencia, digamos, al acuerdo 02, sí, de hecho, es uno de los proyectos que tenemos que llevar a cabo en corto plazo dentro de la agencia y realmente lo hemos dividido en dos puntos. Unos cambios puntuales que, digamos, no implican una ayuda legal de fondo y otros que realmente implicarían un mayor tiempo de estudio. en esos dos puntos estamos. Definitivamente vemos que... aquí está parado. Aquí está parado.